Un acordeón ahí para el amigo Juan Fran de Santa Lucía, La Reforma que hoy nos acompaña en esta oportunidad ¡Aqueles que siempre estén en sintonía en esta oportunidad! Aos a gente la noche, pues ahí los saludamos, ahí adiós a ustedes, a vuestro camino para allá para nuestro primo Janule, de parte del famoso Piniel y de parte del primo Julio César saludamos a los títulos. Ahora sí, a gozar y a disfrutar, a bailar con la música de Unión San Pedrana, con parejas y parejas pues pueden bailar y pueden disfrutar Reineis con la oportunidad la noche, nos encontramos muy agradecidos por todos ustedes, gracias por su vida, sintonía, gracias por su confianza, en esta oportunidad, y para la asociación, 14 y 15 de diciembre, acá desde Andea, Chuy Dalí primero, San Pinto, Cocomilas, y para el presidente, para Cuatarino Culal, con sus hermanas, por la invitación, gracias por volver a los servicios de producción a Isla Limita, pues hoy nos encontramos muy agradecidos, muy alegres y contentos de poder subir, al poder y a gozar, acá en esta oportunidad, y recuerden que para el día de mañana, nuestra transmisión sigue, con el Producción y Cachilindros, con el día de mañana, veremos a todos ustedes, nuestros amigos, y los amigos de Cachilindros, con el pueblo, continuamos con todos ustedes, en esta oportunidad de la noche. Música 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 Un gran saludo para nuestro amigo José Mejía, saludos también para Claudia Percuac, allá en las Tunas. Un saludo también para nuestro amigo Julio Ramírez, vamos a ver por acá, más de los saludos. A nuestro amigo Juanito, saludos entonces para él, saludos también para Carlos Mejía, allá en Coyabá. Vamos a continuar con más de la música señores, llega el momento de ustedes, en donde puedan buscar a su pareja y así poder disfrutar con nosotros en esta noche bailable. Vamos a continuar enviando lo mejor de la música. Vamos a conocer al amigo Mario, a su esposa también, a toda su familia que nos acompaña por acá. Vamos a conocer, venga maestro, dice así. Saludos a Doña Ana. Saludos a Doña Ana. Saludos a Doña Ana. Saludos a Juan Franklin. El famoso Siete Potencias El hombre abandonado El patrocinador de la potencia del occidente Chijolón Chijolón Las Tunas Ay, pues las Tunas Bien, muchachos, bienvenidos Siete Potencias Tengo una bella y muy linda Esa linda es Magdalena Veintiuno de Julio celebra Santa María Magdalena Paisados allá en el norte Recuerda su tierra nata Su tierra querida y familia Jamás lo voy a olvidar En el de Juan y yo amados Vivo de mi casa como estrellas La vida brinda con los desamigos La Santa María Magdalena Yo tengo una bella y muy linda Esa linda Magdalena Veintiuno de Julio celebra Santa María Magdalena Paisados allá en el norte Paisados allá en el norte Recuerda su tierra nata Su tierra querida y familia Jamás lo voy a olvidar La vida en el de Juan y yo amados Vivo de mi casa como estrellas Juanita brinda con grandes amigos La Santa María Magdalena Con Santa Rosalina Amigo Anastasio Saluda a su hija Papayana Chau, sonidos Saludos a Doña Cata Saludos Saludos a Doña Cata Saludos a Doña Cata Saludos a Doña Cata Y para Don Vidal Fría la primavera Amigo Pedrito Pum Dejo como estoy Adiós Chico Pum Vaya Pedrito Nos vemos el 28 de diciembre La primavera Yo tengo una bella y muy linda Esa linda Magdalena Veintiuno de Julio celebra Santa María Magdalena Paisanos allá en el norte Recuerda su tierra natal Su tierra querida y familia Jamás lo voy a olvidar Vaya Pedrito Pum Amado Y grande Pum A todos felices Vaya Camila Todos mis amigos De la primavera Yo tengo una bella y muy linda Esa linda Magdalena Veintiuno de Julio celebra Santa María Magdalena Paisanos allá en el norte Recuerda su tierra natal Tu tierra querida y familia Jamás lo voy a olvidar Vaya Camila Juanito Amado Y Vaya Camila Para todos felices Juanita Camila Con la mesa amigo Así me da la primavera Salinas Y esto se baila Salisito, salisito, salisito A la gente de la cancela Vaya Pedrito Peter y Pedrito Ahí con el Pedro Vamos a ver el amigo Palito Los amigos de Palimá Eso, bienvenido Gracias Juanito Amado Y buen venido A todos felices Juanita Camila Con los amigos Las amigas Las amigas Las amigas Las amigas Salinas A Juan Frankie Vaya Juan A Juanito Frankie A su esposa A la movilidad de Santa Lucía A la reforma A Juanito La gente de la rosa Bienvenido Bienvenidas Gracias Gracias A la movilidad de Juanito Amado Y buen venido Y en la movilidad Juanita Camila Con los amigos Las amigas Las amigas Las amigas Las amigas Salinas Saludos a toda la pleba de las tunas Vaya Saludos a toda la pleba de las tunas Queridos patojos Vaya patojos Bueno, por ahí también nos solicitan el correo de los tres sanpedranos Mi amigo Anastasio Apac Saludos a su hija Abrieta allá en los Estados Unidos Saludos a todos Bueno, así que todo el mundo a buscar parejitas Vamos a disfrutar Vamos a bailar En esta noche especial Venga Saludos a los Mojito a Jutiapa A los tenderos Vaya amigo Cali Amigos de Chaychan De Mojito a Jutiapa Musica a Jutiapa Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Saludos. 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 Es preferible que busques otro, el que conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro, el que conmigo ya te vas a perder Un beso para todos, saludos para Vicente Pudrián De parte de la vida de Guilla, vaya saludos Para Vicente Pudrián, de parte de la vida de Guilla, vaya Juanito Hernández Saludos a la familia López, a Rosalía López Iscoy Saludos a Yoseli López Oshlak Y saludos a Felipe López, saludos a la familia López Saludos al famoso Chalo, vaya Chalo, saludos para ti Chalo, vamos a presentar un tema de lo más reciente que traemos para ustedes amigos Para los corazones románticos de la noche, ¿cómo suena maestro? ¡Vamos! 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 Esta canción se la dedico A los que creen el amor Por siempre A los que aún dibujan esos corazones Donde amo el dolor Al lado de los hombres Esta canción se la dedico a los amantes A ella se la dedico al dolor Y a ella se la dedico al dolor Dime que no me cuesta tu amor 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 Aparentemente nada, Hawái de vacaciones Dice visitaciones, mi lindo en Instagram Lo que posteas, pa' que yo vea No te hace bien, pero te hace mal Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada, Hawái de vacaciones Dice visitaciones, mi lindo en Instagram Lo que posteas, pa' que yo vea No te hace bien, pero te hace mal Puede que no te haga falta nada Arriba, arriba los que están bailando, arriba, arriba Al famoso en siete potencias Al famoso en siete potencias Vamos, amigo Oscar Pérez Buena poquita Vamos, amigo Oscar Pérez 26 de mayo 26 de mayo nos vemos Nos vemos Oscar en San Bartolomé La vida de Santabal primero La vida de Santabal Pero que loco El famoso viudo Vamos, viudo Hay una oruga Cabeza de tortuga La espira se levanta Y empieza a molestarte Se va estirando Se va estirando Se pone traba Y le está acarichando Pero mi oruga Me mata de caruga Y a veces se llama oruga Y empieza a molestarte Se va estirando Se va estirando Y le da coraje Es el color Le mata de acción Y el oruga Se va a patear La llevo por todita la ciudad Bailando Con esa peterana Pero tiene roja Y se quiere dar Despiértame en la roja Y a mirar que no se arroga 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 ¡Que sí! ¡Los de la Chinita! ¡Caris! ¡El famoso payaso! ¡Los de la directora! ¡Que se casan! ¡Lega! ¡Los de la Cholo! ¡Los de la Cholo! ¡Ahí es que no se herroga y aunque viera que no está, ¡tan peligrosa de verdad! ¡Despierta ve la droga! ¡Ahí es que no se herroga y aunque viera que no está, ¡tan peligrosa de verdad! Siéntame la arroga Ya verás que no se arroga Y en mi viaje no está peligrosa de verdad Siéntame la arroga Ya verás que no se arroga Y en mi viaje no está peligrosa de verdad Nada así caballeros vamos a presentarles Agustómate con los teclados Vamos Agustómate Todo el ritmo y sabor Nos vamos a presentarles para Carolina Chic Allá en Villanueva Con su amiga Ana Mejía Todos y caballeros En las cojas Aurelio Aurelio Zacarías En la guira Pedro Pablo En la batería Mi amigo Jeffrey Vamos Jeffrey Sabor Sabor Voy a ver Sabor Voy a ver Sabor Adiós Sabor Primero Vamos a ver Vamos a ver Póngase a bailar 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 Ibamos Ibamos A la boleta ¡Ibamos A la boleta accuse a bailar De puerto voy a venir Dijita de mi Interes sola Póngase a bailar Unidad de mi Y yo grité ¡Ay, la Culebra! Yo grité, ahí la culinita La gente salió yendo, mirando a mi trajado Coritos a sus bravos, comenzaron a gritar Oye José, oye José, ven pa' acá Cuidado con la pelebra, te muerde los pies Ahí se me lo piensan, que la puedo yo pasar Si me muerde los pies, ya no voy a poder bailar Oye José, oye José, ven pa' acá Cuidado con la pelebra, te muerde los pies Ahí se me lo piensan, que la quiero acurrupar Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Oye José, oye José, ven pa' acá Cuidado con la pelebra, te muerde los pies Mami Yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culinita La gente salió yendo, mirando a mi trajado Coritos a sus bravos, comenzaron a gritar Oye José, oye José, ven pa' acá Cuidado con la pelebra, te muerde los pies Ahí se me lo piensan, que la puedo yo pasar Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Oye José, oye José, ven pa' acá Cuidado con la pelebra, te muerde los pies Ahí se me lo piensan, que la quiero acurrupar Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Oye José, oye José, ven pa' acá Cuidado con la pelebra, te muerde los pies ¡Aquí me lo piensan, que la pelebra, te muerde los pies! ¡Aquí me lo piensan! Llegan los aplausos para ustedes, amigos Llegan Chuchalik, amigos visitantes Que están también bailando en la pizza ¡Qué alegría de ver a tanta gente Que está disfrutando con nosotros En esta fiesta que estamos celebrando En esta fecha tan importante Vamos a continuar con más de la música Vamos a convencer allá don Anastasio Nos ha solicitado el corrido de los tres sanpedranos Con mucho gusto Como lo hacemos por acá Música sentimental, traemos música para todos los grupos Así que usted no se vaya de la pisa Siga disfrutando, siga pasándosela bien Vamos a convencer con muchísimo gusto El corrido de los tres sanpedranos Por acá Vamos convenciendo maestro mío, venga Bueno también ahí no sabía Me quedo con 40 copas Para mi amigo Cholo Música Saludos para Chustito El viudo Ay Chustito Música Música Amigos Cretos Saludos Música Corrido para los tres sanpedranos Música Jesús, si es que hoy manten a Anastasio a más Música Y Pedro, cha pero que el famoso vallanero Música Son tres amigos sanpedranos hasta el turismo Este corrido para los tres sanpedranos Este corrido para los tres sanpedranos Este corrido para los tres sanpedranos Son tres sanpedranos Son tres sanpedranos hasta el sonido Son tres sanpedranos hasta el sonido Mi municipio sanpedro, cocopilán Mi municipio sanpedro, cocopilán Hermoso pueblo te canto con gran amor Mi lindo pueblo, mi tierra de mucho amor Y con orgullo te canto esa canción Música Amigos de Santa Lucía, nos vamos, bienvenidos Música 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 A los tres sanpedranos Música Amigos de Santa Lucía, a Anastasio, Twitter Música 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 Saludos a mi amigo Catarino Y ya viene el mix de los broncos 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 Para los amigos que están tomando cervecitas Saludos a la gente de San Andrés Amigos de Pavaquín San Andrés está acá para acá Saludos Adiós a la familia A María Elena yo me llame Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Que te adoro linda mujer Y ya me dijo que aceptaré Ya te soñaba mi corazón Si por la noche tú me esperabas Porque has tardado mi dulce amor Y cuando me soñé no hay amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María Anita Mareta María 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 Elena María María Anita Mareta María 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 Elena María María Anita Mareta Amigo de las dunas Saludos a la vida de las dunas Arriba Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero malito tienes tu sol Mira en mi brazo linda morena Grataremos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas Yo ya deseaba andarte mi amor Yo me retiro con mi morena Y con ella ya me casé Vamos buscando una casita Toda dichosa siempre la haré María 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 Elena María María Anita Mareta María 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 Elena María María Anita Mareta María 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 Elena María María Anita Mareta Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Me ha secado solo y triste Y amarga de silencio Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedará los recuerdos De lo que fue nuestro ¡Ya te fuiste! ¡No se escucha! ¡A suerte! Yo me siento en el cielo y en la luna No te pude convencer Ya te fui No te pude convencer Aquí te estaré esperando Por si quisieras conmigo Y ya te fuiste y me dejaste solo Extrañaste tu sonrisa Tu mirada en los momentos tan felices que pasé a tu lado Pero aquí vuelvo para ti este cariño sincero Por si tú quieres volver Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Cuando quedará los recuerdos Cuando quedó nuestro Y ya te fuiste y me dejaste en el cielo y en la luna No te pude convencer Ya te fuiste No te pude convencer Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Vaya don Nicolás López Señor alcalde municipal Es el centro de los Orofina No hay amorito Saludos a la gente de Getabal Señoras y caballeros Vamos a tomar nuestro descanso Usted no se vaya Volvemos en un momento